¡Hola chicos! Hoy vamos a empezar un nuevo juego con nuestros bebés Alex y Lili. Parece que tienen muchas ganas de jugar. Vamos a jugar a la ruleta de los disfraces. El juego es muy sencillo. Rodaremos la ruleta para ver qué disfraces le tocan a los peques. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Nos ha tocado la casilla de Navidad! ¡Comencemos el juego! ¡Hola Lili! Creo que hoy empezaremos contigo. ¡Y mira qué decorado más chuli! Vamos a ver qué tenemos en el vestidor. ¡Mira Lili! ¡Tenemos todas estas cositas para disfrazarte! Vamos a empezar poniéndote el vestidito. ¡Qué chuli! ¡Eres la señora Claus! Pero ahora te faltan los complementos, sí. ¡Mmm! ¿Qué ocurre Lili? ¡Ups! ¡Claro! ¡La barba es de Santa! Creo que esta cia de mitas sí te pertenece. ¡Guau! ¡Pero qué guapa has quedado! ¡Eres la señora Claus! ¡Vamos a verte más de cerca! ¡La señora Claus o Mamá Noel junto con Santa Claus se encarga de llevar los regalitos de Navidad a todos los niños del planeta! ¡Pero tenéis que ser buenos, ¿verdad Lili? ¡Hola Alex! Creo que ahora nos toca disfrazarte. ¡Vamos a ver qué tenemos! ¡Vualá! ¡Tú también tienes muchas cositas! ¡Vamos a ponerte este gorro! ¡Mmm! ¡Santa no eres, no! ¡Así que... vamos a ponerte esta ropa! ¡Ya sé! ¡Eres un elfo ayudante! ¡Y creo que necesitarás este bastón para poder ayudar a estas Navidades! ¡Mira Alex! ¡Ahora sí que eres un auténtico elfo! ¡Qué bien chicos! ¡Ya estáis listos para hacer felices a los peques estas Navidades con todos esos regalos! ¡Pero... ¡hmm! ¡Se nos han olvidado los regalos! ¿Y vosotros chicos, ya tenéis escrita la carta de regalitos? ¡Nosotros os deseamos una muy feliz Navidad! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola chicos! Hoy vamos a disfrazar a Alex y Lili de dos personajes de la nueva temporada de Los Descendientes 2, que se estrena dentro de poquito. ¡Qué ganas tenemos de verla! ¿Verdad chicos? ¡Hola Lili! Hoy vamos a empezar contigo. Vamos a ver qué elementos tenemos para disfrazarte. ¡Guau Lili! ¡Pero qué ropa más extraña! ¡Mira esos zapatos tan locos! ¡Eres muy pequeña! ¡Pero vamos a ver cómo te quedan! ¡Menudas pintas Lili! ¡Ahora tenemos que quitarte estas coletas Lili! ¡Mejor con el pelo suelto! ¡Y por último te ponemos este chaleco! ¡Tienes una ropa digna de una villana rebelde de Disney! ¡Claro! ¿Cómo no vas a parecer una villana si eres Mal? ¡La hija de Maléfica! ¡Oh! ¡Pero! ¡¿Y dónde está tu príncipe? ¡Chicos! ¿Os acordáis de quién es la pareja de Mal? ¿Y tú Lili lo sabes? ¡No Lili! ¡Pero casi aciertas! ¡Es el Príncipe B! ¡Ya tenemos a nuestros bebés listos para disfrutar de la Academia Aura 2! ¡Venga, venga! ¡Que hay que ir a clase! Chicos, dejadme en vuestros comentarios quién es vuestro personaje favorito de la serie. ¡Hasta pronto! ¡Hola chicos! Hoy vamos a disfrazar a Lily de un personaje súper conocido de la serie de Ladybug. A ver si adivináis de quién se trata. ¡Vamos allá! ¡Hola Lily! ¡Pero qué contenta estás hoy! ¡Vamos a darle al botón para descubrir los elementos de tu disfraz, Lily! ¡Hala! ¡Pero qué de cosas tenemos aquí! Creo que ya sé quién puede ser. ¿Y vosotros chicos? Bueno, vamos a empezar poniendo la ropa. Ahora vamos a colocarte este peinado tan chuli. ¡Guau! ¡Pero qué guapa estás, Lily! Hmm... Todavía no estoy segura de saber quién eres. ¡Claro! ¡Nos falta cambiarte el color de pelo! ¡Ahora sí, chicos! ¡Es Chloe, la rival de Marinette! ¡Estás muy guapa con ese nuevo peinado, Lily! ¡Parece que a ti también te gusta! ¡Vamos a verte más de cerca, Lily! ¡Vaya! ¡Ahora podrás ir al instituto con Marinette! ¡O bueno, con Ladybug! ¡Pero Lily! ¿Qué sucede? ¿Por qué pones esa cara? ¿No te gusta Ladybug? ¡Oh no, chicos! ¡Se me había olvidado que Chloe quiere vengarse de Ladybug! ¡Y ahora Lily es una supervillana! ¡Menuda hemos liado! ¡Espero que no utilice su amuleto maléfico! ¡Pero la verdad es que el disfraz es súper chuli! ¡Chicos! ¡Dejadnos en los comentarios quién es vuestro personaje favorito de Ladybug! ¡Y qué creéis que pasará en la nueva temporada! ¡Nosotras estamos deseando que se estrene, ¿verdad, Lily? ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hola, chicos! ¡Hoy tenemos otro vídeo especial para Halloween! ¡Y vamos a disfrazar a Alex de algo muy especial! ¡Así que vamos allá! ¡Hola, Alex! ¡Cuánto tiempo has invertido por aquí solito! ¡Vamos a ver qué tenemos hoy en el vestidor para disfrazarte! ¡Guau, Alex! ¡Pero cuántas cositas tenemos hoy! No sé por cuál empezar, a ver... Bueno, creo que lo mejor es vestirse primero. ¡Menudo modelito más elegante tienes, Alex! Pero todavía no sé de qué más disfrazado. Quizás con este sombrero podamos averiguarlo. ¡Oh, no! Pues sigo sin saberlo. Pero lo que sí sé es que estás guapísimo. Creo que con esto conseguiremos saber tu disfraz para este Halloween. ¡Guau, Alex! ¡Qué maquillaje más chuli llevas! ¡Cómo no me había dado cuenta! ¡Es un disfraz del Día de los Muertos! Y para rematar, te pondremos este lazo tan elegante. ¡Ahora sí! ¡Vamos a verte más de cerca, Alex! ¡Alex! ¡Pero si vas disfrazado como en la nueva película de Pixar Coco! ¡Donde el pequeño Miguel hace un viaje súper especial al mundo de los muertos! ¡Creo que te falta algo súper importante para ir de Coco! ¡Aquí está! ¡Es la guitarra mágica de Miguel! ¡Ahora ya sí que estás listo para ir a por los caramelitos! Chicos, ¿ya habéis podido ver la nueva película de Pixar? Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido. Nosotros estamos deseando ir a verla. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hola, chicos! Hoy vamos a hacer una cosa diferente con nuestros pequeños Alex y Lili. ¿Queréis ver qué es? ¡Vamos allá! Empezamos contigo, Alex. ¿Estás listo? Bien, pues vamos a ver qué hay en el vestidor. ¿Monedas? Esto mejor me lo quedo yo, que aún eres muy pequeño. Bueno, bueno, no te pongas así. A ver si encontramos algo para ti. Vamos a ver a Lili. ¡Hola, Lili! ¿Tú estás lista también? ¡Genial! Vamos a darle al botón de siempre a ver qué hay hoy. ¿Una máquina de chicles? Esto también me lo voy a tener que quedar yo. ¡Oh, no te pongas así, Lili! Vamos a seguir buscando a ver si hay algo para vosotros. ¿Nada? Hoy no hemos tenido suerte. ¡Ah, espera! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a jugar con la máquina de chicles! ¿Qué os parece? ¡Vamos allá! ¡Oh, oh! ¿Esto no va? ¡Claro! ¡Ya sé! Tenemos que usar el dinero de antes. Hace falta ponerle una moneda para que funcione. Ahora giramos. ¡Y funciona! ¡Venga, Alex! Abre la boca, que tú eres el primero. ¡Muy bien! Primero mastica. Y luego haz una pompa a ver si te sale muy grande. ¡Hala! ¡Te ha explotado! ¡Y mira cómo te has puesto de chicle! Bueno, vamos a limpiarte los morros. Cierra los ojos. ¡Y listo! A ver si para la próxima haces una pompa gigante. Ahora te toca a ti, Lili. Ponemos la moneda y tiramos esto. Y venga, abre la boca. Tienes que hacer como Alex, ¿eh? Masticas y luego haces una pompa. A ver si te sale mucho más grande que la de él. ¡Guau! ¡Has ganado! Pero también te has manchado todos los morros. Ahora vamos a limpiarte. Primero cierra los ojos. ¡Y perfecto! ¡Has quedado como nueva! Bien, ahora un chicle para cada uno. A ver quién hace la pompa más grande. Esta vez tenemos que echar dos monedas. Y fijaos, han salido dos chicles rosas. Uno es para ti y otro para ti. Venga, a ver quién gana. ¡Soplar! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado que va a explotar! Chicos, hola. ¿Estáis ahí? ¿Alex? ¿Lili? ¡Anda, a ver si estáis aquí! Claro, con tanto chicle no os podéis mover. ¡Menudo desastre! ¡Habéis llenado todo de chicle! Pues nosotros esto no lo vamos a limpiar, ¿eh? ¡Eso os toca a vosotros! Chicos, aquí acaba la competición. Dejamos a Alex y a Lili aquí quietecitos y esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!